O aplastaré a la mujer. No tendrás ocasión. ¿Podríamos saltar o qué? Sí. Bien, bien, bien. Con el fuego también podemos saltarle. De repente, un ataque inesperado derribó a nuestros héroes del cielo. Se agarraron a la máquina voladora mientras ésta se precipitaba hacia el suelo, donde los malvados goblins esperaban su caída. ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo. Estamos en Train 2, en el DLC de los goblins. Acabamos de salir de la isla Nuglosa, creo que se llamaba. Conseguimos otro aparato aéreo construido por los goblins, pero ellos mismos nos tumbaron y acabamos en lo que es la forja de los goblins. A ver cómo es y qué pasa. Fuera, o aplastaré a la mujer. No tendrás ocasión. Ni siquiera está aquí. Pero nosotros sí, y acabaremos contigo y con tu máquina infernal. ¡Ja! Puede destruir ciudades, pero podemos empezar por vosotros. ¡Guau! Primer vos. O sea, nada más empezar vos, ¿eh? Vale, vemos aquí que tiene como unos puntos verdes que tendríamos que destrozar, puede ser. Ok, con escudo. Voy a aguantar un momento. Ahí podemos pasar. ¡Uy, tío! ¿Esto? ¡Oh, my God! Pero qué clase de cosas tiene aquí esto. ¿Intentas esconderte? ¡Oh! Cuidado. Qué heavy esta máquina, ¿no? Pues sí que es cierto que podía destruir ciudades enteras, ¿eh? Ok. Vale, hay que romper algo. Estas cosas verdes tienen que romperse, ¿no? ¿Pero qué son? ¿Esto que sale en rojo, quizás? Creo que es esta mierda que se ha puesto en rojo. Ahí, espérate. ¿Habrá que hacerlo con ella? Con los explosivos puede ser. Mientras... Ahí está descubierto, ¿no? A lo mejor tengo que meter estas cosas... No puedo salir, ¿eh? Él me ha dejado atascado. A lo mejor tengo que ponerle estas cosas a ellos. A ver. No. Bueno, creo que sí, pero no sé. Ahí va, chaval. Cuidado. Vas a subir. Ok. Vamos con el mago. No, no. ¿Ahora? Sí, vale, ok. Cuando está recargando. Cuando está recargando hay que zurrarle bien. Vale, hay que tener cuidado aquí. Ahí está. Vale, ya le voy pillando un poquillo el patrón, ¿eh? Ahí me va a atacar. Uy, uy, ahora me ataca con fuego. Todo el proyecto necesita un tipo de pruebas. Esto del fuego era nuevo. Va como avanzando el colega, ¿eh? Vale. Llego, llego. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Vale, bien, bien. Ok. Corre. Vale, bien, bien. A ver si me ataca con bolas. Ahí, perfecto. Ahora que recargue. No, no recarga. Vale, la sierra otra vez. Ok. Otra vez, bolicas. Ah, no, ahora el fuego. Vale, no pasa nada. Ahí podríamos saltar, ¿o qué? Sí. Bien, bien, bien. Con el fuego también podemos saltarle. Así que... Vale, ahora la sierra, nada. Continuamos para aquí. Ok. Ah, no he llegado, tíos. Ay, cuidado. Aquí voy a poder saltar, ¿eh? Ah, no, pues cambio otra vez. Se va la sierra, me voy. Vamos aquí. Pillamos vida. No, no. Es que... Qué rabia me da cuando hace esto. No salta, tío. Ok. Ah, y otro fuera. Arreglaremos eso en la siguiente versión. Sí. Vale, ahí. Otro más. Cuando hace ese ataque hay que... Ok. Perfecto. La sierra es a la mierda. Y me queda... ¿Qué me queda? Cañones, tío. Vale, vale, vale. Este sencillo, este sencillo. Hay que aguantar y ahora recargará. Ahí, ahí lo tenemos. Fuera. Ja, ja. Uh. ¿Qué dices? Esto no se ha terminado. Me cago la leche. Recuperamos. Vale, no recuperamos al guerrero porque no le da la gana. Muy bien. No le da la gana de recuperar al guerrero. Vale. Ok. Thank you. Increíble. No sé por qué no lo recupera. Hay que quitarle vida al cabrón este. ¿Todo buen producto necesita un equipo de pruebas? Vale. Uf. De milagro, eh, tíos. Lo he recuperado de milagro al colega. Lo he recuperado de milagrico. Vale, hay que bajarle ahí bien la vida. Perfecto. Vale, hay que darle la vuelta. Cuidado. Ahí está. Perfecto. Le queda muy poquito, eh, al goblin este de mierda. Uf. Casi me pilla. A ver si puedo darle ahí con la altura. Uy. Ese le ha dado perfecto, tíos. Me queda un toque, creo, eh. Diría. A ver aquí. No, 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 no. Queda poquito. Perfecto. Ja, ja. Joder. Caray. Los esbirros de Wiss tenían miedo de acercarse a Margaret. ¿Cuál podía ser la razón? No me lo puedo creer. Margaret, ¿estás ahí? Cariño. Se parece muchísimo a esas obras de arte goblin que vimos por el camino. ¿Se ha convertido en Santa Goblin? ¿Santa Iracunda? Mirad hacia arriba. La luz no viene de los cielos. Trine. ¿Has estado aquí desde el principio para proteger a Margaret? No volveré a hablar mal de ti. Así, Amadeus y Margaret volvieron a estar juntos. Con la derrota del perverso líder del ejército goblin, solo quedaba tomarse un merecido descanso. ¡Vámonos a casa! Mi estómago ruge tanto que no oigo los ruidos de la batalla. Y yo quiero irme antes de que nos encuentre otra aventura. Me da miedo abrir la bolsa. ¡Ábrela! Así fue la aventura de Goblins y Confusión. Pero ahora termina con esta conclusión. Sin más problemas, temores ni miedos, por fin, las buenas noches, daros puedo. ¡Oh, perfectísimo, amigos! Me ha encantado este DLC que han colocado así final, ¿eh? Muy chulo el DLC de los Goblins. Pero que muy chulo. Pues nada, recomendadísimo como siempre. Ya sabéis que en este canal todos los juegos que me paso son recomendados porque me han gustado mucho. Pero bueno, eso depende ya del gusto de cada persona. Yo si un videojuego no me gusta, a lo mejor me paso uno, dos, tres capítulos y luego los borro si dejan de gustarme. Que me ha pasado con muchos juegos. Y bueno, este como lo termino hasta el final, me ha sorprendido muchísimo que tuviese el DLC. Ya os digo que hace muchos años que me pasé el juego y no tenía DLC. Esto lo habrán puesto hace poquito. Supongo que al sacar Train 3 o yo que sé, con la espera del Train 4 y cosas así han añadido alguna cosita más o algo, no sé. Pero bueno, yo cuando lo jugué, a mí no me salió esta parte del DLC de Goblins. Y nada más, espero que os haya gustado. Nos veremos próximamente con Train 3, aparte de los otros videojuegos que tengo. Skyrim, Outward, demás cosas y directillos y todo eso. Espero que hayáis disfrutado de la serie del videojuego. Y nada, gracias por ver los videos, recomendarlos, suscribíos al canal si no lo estabais. Y hasta la próxima. Y nada, gracias por ver los videos.